un tironcito ahí está y ahí te sigue y seguí porque después no sé si da para que lo hagamos hoy porque después habría que salir a ver si sigue claro dónde lo vamos a dejar ahora la noche no por las dudas de que me alguno no lo pueda agarrar por las dudas y me da tiempo en la bebida bueno entonces vamos para allá vamos a ver si se banca que vos se abra es la y que te sigue así a lo que sí yo voy a llevar el bozal porque